Me sorprende un montón este tipo Que se hizo un 7-0 con Bicard Te juro Sí, 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 tiene que ser Bicard Está infravalorado por muchos Y sobrevalorado por otros tantos Porque me parece que No debería ganar ese deck Te juro que para mí no debería ganar A Karin le gana, eso sí Y a Yao puede Pero contra Transformer, Elana Blood, Portal, pierde Algunos más, algunos menos Pero bien No hemos tirado tanto tiempo ya Con el Valdein Que ya los cosas de dragón Ya No estamos acostumbrados, tío De por sí, contra todo lo que lleva a Mundo Es un problema Y que lleva a Mundo a todo La gran razón de que ya lo puede ganar Es porque no lleva a Mundo Se cura 3 por partida 5 ahora que llevan el sarcófago Pero puedes apuntar con 5 No, y algún mundo No sé que te puede encascar Pero acá sabes Si lo lleva o no Así que tampoco es que te pueda caer por sorpresa No, a ver, por sorpresa No te debería caer nada en un torneo En un torneo Tienes el mazo delante O sea Me he callado Lilia con Exo Por sorpresa A ver, en un torneo No te puede aparecer de repente un Sheeva Que dices ¿Este Sheeva de dónde sale? No Tienes el mazo delante De hecho sería bueno que te pase eso Porque significa que ganaste Sí, porque se desclasifica al rival Bueno, ya vamos con el primero Enfrentamientos A ver, con quién nos salen Bueno, Nigromante contra Runico Me parece lógico Empezar con los dos mazos A ver, Hichiro podría escoger El mazo que quisiera Los dos me dan bien Bueno, ahí tiene que quitarse toda la mano A buscarse a Lincoln Y le toca a Lincoln Creo que fue una tontería Por parte de Light Abril de Shadow Porque él quiere que el Dragon pase por el rune Y si ahora el rune le gana Que con la mano que tiene Es bastante probable, de hecho Porque Lincoln Y Augmentation Son muy buenas cartas De hecho Lincoln Debe tener un win rate De puta madre Si Lincoln la tienes antes de turno 4 Se te facilita demasiado las cosas En turno 2 En turno 3 Tendrá Lincoln lo jugable Es espectacular Literalmente es espectacular Lo mejor Ever Es en turno 2 Porque puedes hacerla sin Evo Que eso es muy bueno Porque los Evo son muy importantes No, y no solo por eso Porque puedes hacer Lincoln En turno 2 Y en turno 4 Jugar otra Lincoln Porque en turno 3 Lo gastas en tirar un caldero Y el hechizo de la Lincoln Que has jugado en turno 2 Amén Acá se encuentra un gato O algo así Está bien bueno Sí Yo también Le acabo de salir Bueno Aquí tenemos Ahí tiene el sigil Ahí tiene el sigil Bien Ahora puede hacer Aumentation A lo que tiene Que probablemente lo haga Llegáis unos segundos de ventaja Llegáis unos segundos de ventaja No va a ser Aumentation Porque quiere hacerla 1-3 primero Así que seguramente el turno que viene Será hechizo y pass Y tradea Y que no hay nada adelante actualmente Tiene que jugar primero algo En rival Pero le iba a jugar Le iba a jugar Helio Eso era seguro No, pero ahora lo que puede hacer Es tirar el hechizo El hechizo de Lincoln Y pasar el turno Obviamente y tradeas Porque Lincoln es para tradearla No para pegar a la cara Recuerda Si el rival está por encima De 15 de vida máximo Es tontería Pegar a la cara con Lincoln Primero La Lincoln de turno 2 Tradea siempre No tiene sentido Que vaya a Face Salvo que no haya nada de enfrente Si la de turno 3 Y la de turno 4 Ya más adelante Ya te lo piensas Las únicas dos escenarios Que Lincoln no tradea Es que Contra lo que tradea No se muera O Mira si va a ser Aumentation Me parece raro Otra Lincoln Me roba 3 cartas Como eso Como va eso De las 2 Doble Lincoln Pues Va muy mal Para el rival Lo bueno es que Lo bueno que tiene Light Es que tiene 1000 Y eso siempre Con el Vulturero Oscuro Es garantía De Mega Mesta Pero sabes lo bueno Que tiene Gisiro Es que Gisiro va a tener Lincoln En el turno de evolución Que es su turno 4 Bueno Lo bueno para Gisiro Era que No podía matarle La Lincoln Sin tradear Pero Por hablar de más Se robó Y ahora le queda bien El turno ahí Rue dos cartas En el proceso Es más Y va a ser Una cosa que puede hacer Va a decidir Manel Hay que Si Gisiro es capaz De los buenos Que tiene El más capaz Para limpiar Por eso creo Que puede ganar Pero también necesita Prefiero el de área También Evidentemente Decía de no hacer Pero bueno Se robó Lincoln Así que está Justificado Al final Ahora la jugada Yo la veo Como Lincoln Evolución De Lincoln Tiro hechizo De Lincoln Juego La amuleta De coste 0 Y juego Al 2-2 Que te rompe La amuleta De hechizo Y así Ya se te abre Para limpiar la mesa Seguramente lo tengas que hacer Así que si Me parece correcto Y lo tienes todo listo Lo único que no tienes Suficientes amuletos Pero eso te vea igual Es lo de menos Con esa mano De hecho Hacer amuleto es malo O sea Tener activado el de amuleto Es malo muchas veces Salvo que quiera Los dos de año Pero Ya pero eso es más que nada Para el turno final Si es que no se podía jugar Un espejo Con el hechizo ese Exactamente Para mí es esa jugada Yo creo que va a ser Totalmente Se iba a hacer La vaciarla Y aparte Tu mano tampoco Están buenas O sea Creo que ibas a hacer Madcap igual Tienes que renovar La mano Si no Si no jugaste a la 1-3 En su momento Es para hacerlo Ahora con esto ¿Es que va a jugar En torno al madcap? Sí Más aún En el turno En el que va a hacer Un Te va a hacer Un miltio Yo creo Que se puede Olear la madcap Pero no creo Que pueda jugar en contra de eso O sea Yo creo Que tiene que hacer Tiene que hacer Trave No De hecho Hace miltio primero ¿No? Hace miltio primero Ves que sale Y después Ves si trae eso ¿No? Pero entonces Conquistador no entraría O aún no tiene Suficientes para Conquistador Va a dos Por eso digo Miltio primero Porque si saca Un miltio Puedes hacer El evo Al Al Guardia Sin travear Sin travear Porque si quieres Que salgan Tienes que travear Ese sombrío Algo que mi tío Saca un miltio solo Por eso digo Miltio primero Ves que sale Tira Exactísimo A ella Si sale uno Hace ese evo directo Si no lo tienes que traer Traeas Hace ese evo Sacas un 4x4 Mira La ha salido perfecto ¿Eh? Porque esos son muy buenos A ver Ahora Quizás Dos dobles helios Muy buenos Bueno No sé Puedes travear Directamente Bueno Puedes travear De hecho De hecho Pensando que puede tener Madcap Yo haría exactamente Al helio Traeas la 4x2 Si vas face Está bien Tiene dos daños Y dos daños más El próximo Es la mejor jugada Además vas a tener Mesa Después de que te haga Un madcap Y vas a tener robo Probablemente Va a generar mesa Es muy buena jugada Contra un área Ah mira Bueno Hasta 17 de vida Puede ser el Bey Puede ser el Bey Pues si Y le saldría mejor Que tirar el madcap Bueno Pero es que Con el madcap Robay Lo mismo te pilla Cartas que te venga mejor No creas Porque ahora Puedes jugar El 2-2 Tiene el mago Y la olimpia todo Y sigue No solo eso Sino que estarías Perdiendo un área Acá si haces esto Tienes el mal Que para el turno que viene Exacto Así que Tienes la respuesta Entra lo otro No te aseguras Exacto Y mientras tanto Tu rival No está haciendo cosas Porque está preparado Por si te tiras un madcap Cuando tires el madcap De verdad Vas a reventarlo Está muy bueno Porque El madcap sigue limpiando Sigue robando Y además Y además Has consumido todo el maná De forma De forma Óptima Estas prácticamente Ganas la partida A hacer esto No pegar en la cara Lo mismo Está tragando mucho daño Está tragando mucho daño Si te pierdo Ya pero es que no puedes hacer otra cosa Por lo menos no tiene metaleros Ni nada que saquen metaleros No Ya lo tiene un cementerio Ya lo tiene un cementerio Así que ala que robes Fatal Order O el otro O el que en turno 7 Te lo mete gratis Para siempre además No me acordaba el nombre El Nigromante El carnaval El carnaval El carnaval El que revive el metalero El que tiene aumento Esta jugada es la típica Me parece Ok Y ahí el más que la verdad es que ayuda Ya que ya viene el cajado de marca Aún así Aún así hasta 10 de vida ya Está en problemas Está en poca vida A ver ahora El matchup es 100% O sea Aquí no hay duda Y otra link O si no O si Yo no lo sé Aún no me ha llegado hasta ahí el turno Pero A ver aquí ¿A quién le gusta link el? A mí sí A mí también Además puede ser link el Y tirar el de cero Y el espejo Sí Yo creo Yo creo que sí Porque Quizás quiera ser mundo área El turno que viene Y realmente De 2 a 3 No es tanta la diferencia Y creo que está haciendo cuentas Y sí Puede no tirar el hechizo Link el ya Yo creo que es link el Amuleto Espejo Y de paso te quedas con dos hechizos Por si quieres hacer madcap ¿Sabes? Es difícil Porque ya Te robaste dos ¿No? Pero Digo Por la rúa Podrías tenerlo Pero sí Creo que estoy de acuerdo También has profundizado mucho en el mazo Piensa que tienes 22 cartas ya O sea Has avanzado mucho en el mazo Ya en la mitad del mazo se ha ido por ahí Tal vez no juega link el Ah El levo no se juega No El levo no se juega link el solo porque No la querés tampoco El levo lo querés para limpiar Es que se ha comido dos áreas el link romante Y eso es muy duro Aparte ahora Tira una evolución Está robando metaleros Pero Tira una evolución ahora mismo Tampoco tendría mucha importancia Bueno Otro abuelo Ese abuelo Si lo juega Es Hola soy mundo Bienvenido Yo creo que acá es Milteo Milteo mejor que El otro Sí Porque Milteo roba cartas Directamente Y te puedes entrar a mesa Si revives uno solo Tiras el esqueleto legendario Sí Hay que empezar con Milteo Aparte Piensa en los costes Él cuesta 5 El esqueleto del género cuesta 2 El abuelo ahora mismo no pinta nada Porque Tiene un punto de evolución ahí guardado ¿Por qué se lo ha guardado? Si ya te ha jugado una link el Pues porque tiene recursos para poder sacar el partido Y te ha puesto dos amuletos en mesa Prácticamente te está gritando en la oreja Tengo al que explotar la mesa Está diciendo Tengo el área de 4 Sí Básicamente Y además Teniendo ya Fe en LAN ahí Si pones una mesa potente Pues El que hace área Si tienen 4 de culo Como por ejemplo Sería Milteo Y sería Aisha No los matas con el área Pues no vas con este Realmente prefiere eso Sí No me convence Vale Gracias tío Si te limpias salen dos bichos Ya pero no ahora Ya pero salen Y sabes que te van a limpiar Quizás piensa Porque esto solamente es malo Contra el mundo Y Y veis Yo creo que ya es game Para Si Zero Tiene todas las pintas de ganar El único problema Es que no tiene Pues tiene malcapto No tiene Quizás No tiene ni Karil Ni Pero con el madca de encima Luego le va para limpiar Y no la Karil O sea no tiene Karil ni Ni mago negro Pero claro A la que encuentre uno Ya está Y de por si tiene letal en mesa O sea tiene que lidiar con esto Que puede Pero Y finaliza el turno con C de vida De hecho Madca Claro Tiene también espejo ahora O sea va a estar Va a estar a 8 en realidad Tiene que matar Al menos Al menos Dos bichos de ahí Termina el turno O al menos A 8 Sí O al menos el mundo O al mundo O a dos Que a ver El 3-3 puede morir solo Con el slash Pero claro El resto que Tiene que tirar el esqueleto legendario Y ahí puede matar a dos Y también piensa Que él acaba de ver Como evoluciona un bicho Con mano Que tenía él No sabe si ahí tenía alguna Karil Y de hecho A la que encuentre Karil Karil sin Nexo Es letal igual Si queda vivo Exacto Son 8 11-3 Aunque quede vivo cualquiera Karil sin Nexo igual Es letal Sí Entre eso y el espejo Pues es letal Bueno yo creo que también Está más o menos ahí Que está pegando un poco Cerca de 10 Cerca de 10 Se está pegando El mago negro Pega más que Karil Sin Nexo Actualmente pega más que ahí Más de 10 no creo No pero sin Nexo Pega más que Karil Eso seguro Sí Karil sin Nexo Seguro Pega más Actualmente por el tema De cómo va a jugar De los Madcap Y todo lo demás Es imposible Que tenga una Karil Activada Sí Acaba de tirar Madcap Así que sabe que no tiene Karil Activa Pues tiene que tirar A través de esto Le va a quedar Un 4-4 En comida Eso es un poco Jugársela Porque No Le deja vivo a él Sabe que con Con Madcap Activo De Sigil Seis Letal Oh Él ha tocado ahora El hechizo ese Son 8 y 2 Sí No Ah no no Son 10 Son 10 Son 10 Son 10 ¿Cuánto hace 2 Son de daño? Sí Oh Tiene amuletos Pues puede pegarle a la cara Con los 3 de daño Con el dios Otros 5 Tienen 8 de daño Atrás de ahí Y tiene amuletos Para poder Con el Madcap Hacer mucho daño También Indica en la mesa Ah igual puede hacer Madcap de área Sí claro Puede copiar el gato Y tirar Madcap T2 Y con ella son 14 O sea ni siquiera Si te mata Esta es copiar la Tomás Cap Y vas a encontrar O Karil O otro Karil de hecho No te sirve Karil no Todavía no Tiene que ser Me parece bien Me parece bien Lo que juega Si está gastando Toda la mano Porque se la va a quitar O mierda La cago La cago Hostia La cago Ha perdido el daño Ha perdido el daño La carta La cago Hostia tío Que putada Acaba de liarla Sí Acaba de liarla Por inspirar el hechizo Se queda La cago Se va a quedar Al top deck Bueno Y esto Para la IT Es Miltio Tiene mil tíos Esto es mil tíos Por nueve Mil tíos por nueve Te bajas ahí la vida Te bajas ahí la vida Es lo que más daño hace Y después tenés metaleros Y con Karil no ganas Y con Karil no ganas Mago negro O nada Exactamente Mago negro Y ya va a la top deck Una cosa ¿Cuánta vida máxima tenía Al comienzo del turno Light? ¿Cuánta vida máxima tenía? A Ishiru no la sé Once baja nueve Creo, ¿no? Ah, vale Es que se ha tirado Un mazo de De Lincoln Cuando le sobraban dos manás Podría haberlo tirado Yo creo que lo que hizo Está mal Lo ha hecho mal Lo ha hecho mal No, o sea Lo que hizo ahora Light Está mal Porque eso no lo mata El turno que viene ¿Sabes? Pues yo hubiera hecho lo que Sí, para mí era mil tíos Y después es metalero Si él no puede meterte ward ¿Sabes? Solo así Pero digo El mil tío está vivo todavía Si si no Has perdido la partida por eso Todavía no he perdido Pero a ver Se puede robar acá Un Metaleo En cualquier forma Como esa Y Regaló la partida Regaló muy feo la partida Sí Ah, qué mal, tío Que Que alguien de todo nivel Cometa un error así Duele Se le ha pasado, tío Qué mala pata, tío Es raro ver A G0 cometer un error De este nivel Bueno Todo el mundo se equivoca Se ha equivocado Se ha equivocado Bueno, vamos a ver Creo que pierde la más importante Porque ganar eso era casi ganar la serie Ahora tiene que pasar rune por Draon Además que eso te afecta Porque sabe Porque ha perdido Ya, a ver El G0 tiene mucho nivel Como para Para que esto No lo haya experimentado mil veces Y saber cómo sobrevenirse Pero Que sí Que ha sido un golpe muy duro Sigue siendo duro Aunque la haya experimentado mil veces Y ha cambiado de mazo Ah, sí Porque quiere ganar esta La que esta la quiere ganar Necesita esa victoria Para recetar Tiene que ganar La mano que tiene Tiene que ganar Para que matas Sí, ya está Bueno, tiene ahí El inmoral Tiene un A Si hiciera falta Charbon No tiene rompero light Todavía Bueno Pero a ver Tiene doble Doble turn quad El turn quad Es buenísimo De hecho Va a ser en turno 2 Seguramente el Anquilo Tiene Tiene El precio Aunque ya lo tenía técnicamente Así que Tampoco creo que le importe mucho Si tienes el hechizo de coste 2 Tienes el precio saurio O sea Ahí no hay dudas Pero lo que tiene Es que Tienes que gastar 2 pp A veces no puedes hacerlo Aunque en esta mano Seguramente Lo va A ver Seguramente El turno que viene Haga el Otro turn quad Descartando la La call Y Después haga el Dragón rojo Si no encuentra algo mejor Eso no es algo mejor Dos plexios Alicen Seguramente descarte Plexio O no Descarta Call Directamente Está bien O la menos Sutil A ver La llamada De los dragones Ya no te sirve Nada Teniendo lo que tienes En la mano Tiene Tiene Rola Dos plexios Ahora el problema Es conseguir algo Para descartar Porque todo lo que tiene La mano es útil Un plexio Un plexio Para escapar El plexio Porque el plexio Realmente solamente Sigue para curarte 2 Después Porque estamos muy lejos De turno 10 Como para que lo active Con evo gratis Pues no le están Tocando cosas útiles Ahora mismo light Pero Hiciro Tiene a partir del turno 4 Ya puede empezar A marcar un poquito El ritmo de la partida Yo siempre digo Discard necesita Dos piezas Uno es el plexio Dos El segundo es un rampeo Uno solo No necesita más Y aquí le falta Esa segunda Esa segunda parte Mientras más mejor Pero No necesita más Mínimo uno Mínimo Bueno Cuando el dragón rojo Ahí Ya le complica Un poquito más La jugada A Hiciro Se va a comer Dos de daño mínimo Bueno Tiene un turno Bastante bueno Para el turno 6 Y aquí Ya empezamos con esto No está mal Porque tiene Este turno ahora Y en este turno Puedo poder repetirlo Si le apetece Supongo que juega El aumento Incluso Yo creo que juega El aumento Si Y creo que Se hubo Face A ver Con el aumento Tiene mucho daño Hasta eso te digo Que hace Para mi hace eso Porque si te hace el mundo Da igual Sigue te van Un picho grande También puede hacer Puede no hacer nada Que me parece bien Pero para mi Se bofetis acá Porque te hace el mundo Te matan un 5-5 Te sigue quedando un 4-5 Si Y Que matar No te trae al otro Sabes Tu plesión está gratis Exactamente Y además Puede no tenerlo Como es el caso Le está haciendo demasiado daño Ahora mismo Para El ritmo de la partida Que tiene que ser Es una buena forma De ganar este match Porque se atragantando el daño Porque no es que se cure Tanto rápido Como antes Que te tiraba un núcleo Y se iba bien De vida El núcleo era de Pum Resete la partida Acá se cura 5x5 Que es con mundo Y por 2 se puede curar 3 Con Ilia Necesitando a Evo Pero no mucho más O con Io se puede curar Con Ilia Perdón Con Io Con Io Perdón No con Io Pero no mucho más O sea Se puede curar de a uno Sabes Uno Se cura uno Se cura uno Pero No van mucho más allá Bueno Se está curando un poquito A ver Aún así Está muy complicada La partera Ahora otra Evo Supongo Claro El problema del Evo acá Es que Para mí no tendría que haber Gastado los 2 ping Tenía que haber empezado Con el inmoral Tenía que haber empezado Con el inmoral Eso se va a acordar A ver Aún puede recuperarse Porque si le salen bien Los ping estos del inmoral Que tiene varios manos En la mano Podría llegar a lanzar Algo de petróleo ¿Pero va a ser los 2 manadas? Viendo como va el turno Se activa Nereya Sí Entonces está bien Se activa Nereya Sí está bien Con algo de suerte El ping del plesio Va a los 2-2 Y eso significa Que Nereya Queda viva O que traía Con las 5-2 En el 5-1 Lo cual son 5 de vida Te compro las 2 No creo que haga eso ¿No? Sería raro De hecho Si pinga el 5-1 Él debería ser inteligente Y no traerle las 2-2 También puede jugar A la dorada Que se vuelve invisible Bueno Intargeteable Y gastar un punto de munición En ella No, no Tienes que jugar plesios siempre Ya No puedes He probado Eso de Retrasar el plesio Y siempre es malo Siempre es una mierda No, no Obviamente es una mierda Pero bueno Que en la mesa De todas formas Le queda bien Y esto es lo que tú dices Ahí Incluso dejarla viva ¿No? Nada Dejarla viva Está claro Viste dos hechizos de uno Sabe que no tienes árbol de cero Nereya tiene que hacer Manual Y es mucho más duro Encima muerde Nereya Carga menos una Ilya Que pueda tener Ah, otra vez Eso está mal Sí, porque Estás dándole recursos A tu rival Tú no necesitas Ser real Eso Lo he hecho Por supervivencia De la 5-2 Pero es que estás En el turno 6 De un mazo de vampírico No te hace falta No te hace falta Eh... ¿Se puede morir Hishi? No, ¿verdad? No No puede Literalmente no puede La cosa es No puede ser Greedy Que Nereya sobreviva Así que También puede Intentar hacer una cosa Que sería Tirar a la chef Y el hechizo Bueno No le daría No le daría Le falta el mazo Se tiene que Una Se tiene que curar No puede Vamos al plan B Que es Tirar Nereya Dejas un ward Sabes que por ahí no pasa El super evo ward Sí Es la mejor jugada Otra cosa que se me ocurría Era el murciélago Murciélago evolución Hay una forma que se muera Hay una forma que es Hechizo de uno Hechizo de uno Hechizo de uno Ahora ya no Pero con tres hechizo de uno Le ha matado No otra cosa era El murciélago El murciélago de coste 2 Lo evolucionas Activas el hechizo ese Para que te devuelva el mana Y entonces después Con el mana que te ha devuelto Juegas a la chef Era otra opción Y el murciélago Quedaba con ward también Acá hay un problema El problema es el rampeo Que tiene ahora mismo Light Que se fuma A ese bicho Y El otro es que no tiene mundo Mundo es muy importante En contra de un No tiene ni idea Es esencial Te gana casi todo Como que te das 5 puntos de vida Que necesitas infinitamente 5 mata un bicho Roba 2 Y pase 2 pins Y tiene activado el otro Acá rampe al 10 Porque encontró el precio Me parece correcto Además que ese turno Era bastante me Oh Tiene Chantuz Mira Con Chantuz Puedo aguantar un turno Se puede curar a 10 Se puede curar a 10 Y hacer Chantuz No me parece mal Y seguir buscando Seguir buscando Mundo Y te diga Los pins de daño Hermano Si A ver Puede hacer Ilia Murciélago Bueno Puede empezar Por el Murciélago Jugar ese árbol A ver que le toca Porque No podría jugar Mundo Porque le caerían 4 manas restantes Pero si podría Hacer un poquito Más de daño Y presentar un poquito Más de mesa El Murciélago no puede jugar A Trovadora Lo mismo Hace Trovadora Como he dicho Si Quizás Pero como activa El Paki No tiene un Descar de 2 Tiene un Descar Ahora mismo Del Preciosaurio Que es Bursina gratis Pero no puede ser No puede ser Precio Y Paki Es verdad Es verdad Es verdad No, pretende un Descar de la Dorada Esa cuando entra en juego No puede ser No puede ser Eso y Doble Storm Porque le cuesta 4 El azul Ya Esos son 11 Creo que va Es un Descar de 2 Si Doble Storm Es un Descar de 2 Eso Tampoco, ¿no? Ha jugado al Murciélago Para evitar Intentar mitigar Un poquito De los dos asaltos Tiene un doble Murciélago Negro O digo Doble Dragon Negro ¿Hace Precio ahí? Yo creo que hacía A ver ¿Puedo hacer Precio? Creo que quiere descartar Creo que quiere descartar Las dos de Heal Para asegurarse Creo que es eso Lo que quiere hacer Y por eso va con Precio Porque si no, no puede Scale Bane Supongo que intentas otro ping ¿No? Intentas otro ping No, hombre Primero jugaría No, sí, puede matar todo Puede matar todo Le acaban de tocar Cartas de coste 1 Descarte Ya está Médica Y ahora La escolar Descartando El dragón Que es lo menos útil ahí El dragón El dragón 1, 3 Sí, que más Sí, que más Y ya está, ¿no? Está igual que más Si Te quedas Te quedas con la mesa fuerte Y con 3 vistos Con la verdad En contraste Con la verdad En contraste Pero un negro que te falta Así que Y 16 de daño 17 de hecho 17 de daño No puede No puede curarse A más de 17 Ni puede curarse Ni puede frenar al rival Ahora mismo A ver, puede matar Al 7-7 este Pero es que le va a entrar Demasiado daño Esa ir ya no está cargada Acaba de robarla No puede No puede activarla Ahí o que la acaba de tocar A ver, que tire árbol A ver si le toca algo Pero es que no puede sacar Nada partido Así que como mucho Puede encontrar un mundo Que no lo está encontrando Es que ni el mundo Le salvaría Ni el mundo No, el mundo no le salvaría 17 de daño ¿Sabes? Como para tanquear 17 de daño No puedes No puedes Acabas ni importó Todo ese daño que comió Esos 5 de daño extra Esos 4 de levo Temprano Que de hecho Fueron más que 4 ¿No? Porque sobrevivió después ¿Verdad? A ver, puede tirar Torbadora Para mitigar En los descartes Sí, pero Tirar el murciélago Y le caerá Ese guardián Y Y sigue muerto Ya Dragón negro Dragón negro Dragón negro Dragón azul Le sobra el dragón Dragón negro Dragón negro Sí, de hecho Necesita Dragón azul Pero también lo tiene Supongo que lo tirará Sí Por hacer el meme El error que cometió En la partida anterior Le sentenció El matchup El matchup Pero bueno Es lo que pasa Cuando cometes un error En un nivel tan alto De competición Que al final Te lo castigan Esto no se hago Que los dos jugadores Cometen errores Y se compensa Aquí uno comete un error Y se sentencia por completo Sí Es duro Y además con el matchup Es bastante sencillo Cometer errores Hay que estar muy concentrado Para ellos El hecho de tirar ese hechizo Y quedarse sin Hechizos suficientes Para poder hacer Lo que quería hacer Eso fue Lo peor que pude haber hecho A ver Por lo que leí acá en el chat Que puso él Lo que quería era Tirar el hechizo Ese de tres daño A la cara Para dejarlo a rango De top deck De otro espejo Y matarlo Pero claro No se dio cuenta Que también tenía que tirar El proyecto Para tener los followers Y ahí se quedaba Sin hechizos Sí Ese fue el problema Que si Es lo normal Si entrar en una cosa Te olvidas de lo importante Con matchup Pasa mucho Pasa mucho Es que es una carta Que requiere De tres condiciones Para hacer La conjunción completa Tienes que saber Qué combinación Te es más rentable Y todo eso depende De las cartas Que tengas en la mano La diferente cantidad De copias Y es muy tricky Porque hay veces En las que te llegas A confundir Con la parte De los hechizos Porque te dice Tienes que tener dos hechizos Aparte del hechizo Que lanzas Tengo dos hechizos Pero uno Madcap Exacto Entonces ahí es cuando El cerebro dice Pero tenías dos hechizos Ya Pero es que Tienes que tener dos hechizos Una vez jugado el hechizo Tienes que tener tres Correcto Exactamente Sí, sí, sí Ha sido eso Ese problema que ha tenido Ya veis Porque el efecto más importante Es el de robar Si le puede pasar a alguien Si le puede pasar a alguien De tantísima experiencia Como a Hechiro Os puede pasar a todos No os sintáis mal Aprender de la experiencia Y procurarnos repetirlo Tienes que tener dos hechizos Tienes que tener dos hechizos Tienes que tener dos hechizos